Hola, mucho gusto, soy Jiri Roenga, soy un chef finlandés, chef aquí en DOC y estoy aquí en DOC cocinando con productos nobles venezolanos, me encantan los ingredientes, pero con estilo de mío. Estilo de mío es poco escandinavo, muy de norte, europeo, estoy viajando mucho en Australia dos años, un año en España, pero siempre estoy experienciando y cocinando, que me encanta cocinar con técnicas francesas, técnicas viejitas finlandesas y técnicos nuevos venezolanos también. Y este restaurante es como una fusión de estas cosas. Primero yo cociné como en Europa y la gente tiene como, hey Jiri, tú necesitas cocinar platos más grandes, queremos comer mucho. Y estas cosas que yo he aprendido en este un año y medio, y es importante aquí, pueden comer, pueden cocinar como alta cocina, creativo, pero es importante que servir pan de masa madre y mirar qué cantidad de platos fuertes están bien para tomar full pancha para todos y todos estamos felices. Y culinaria es, yo diseñé el menú muy estilo como, como diseñamos o diseñé en Finlandia, como si tú quieres comer aquí como un finlandés, tú tomas una entrada para ti, un plato fuerte para ti, un postre para ti. Pero aquí es más, es un poco diferente, queremos compartir, también pueden compartir entradas, toman cuatro personas, toman dos entradas, probar platos fuertes, pueden compartir también. Todo, 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 todo funciona, son un restaurante casual y, y, me pone precios amigables, siempre tenemos ingredientes o cosas de temporada, como ahorita tenemos kamakutos, que es langostinos de río, de río kunare, y textura y sabores hermosos, dulces, como langostras, los roques. Estros beef, que es un carpaccio de carne de res, estilo, estilo finlandés, el sabor es, 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 porque carne es cocinada en temperatura lenta, marinada y servimos con mayonesa de hierbas, mere caramelizado, es muy elegante plato. Trucha ahumara, estilo finlandés, para platos fuertes, porque este es un, también típico plato de Finlandia, un poco más elegante con su salsa, con huevas, trucha, samonara, pero como ahumamos pescados en Finlandia, es muy técnica especial, que es como suavecito, textura, es, 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 es lentamente cocido, ligeramente ahumado, es, es, es muy especial este trucha, me, 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 me encanta este plato. Lomito ahumado también, pero es un muy bueno plato, con un, un milhojas de papas, un salsa con cucuy, una puré de coliflor, es, 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 es bueno estilo como, como hacemos ese. Y un pork belly, que es pork belly, que es pork belly, le ronca, ronca es mi apellido, y ese pork belly es deliciosa, es suavecito, con un chicharrón, versión de mío, una salsa de pini amazónica, como un dulce, salado, plato, como, 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 como las venezolanas les gustan comer, sus, sus platos fuertes también. Y ese, y postres, yo, yo prefiero cocinar un creme brule de limón, que es mi postre favorito en todo el mundo, es, con todos los ingredientes venezolanos, hermosa, fresco, cremosa, pudín, sabores de, de Finlandia, pero en cosas ingredientes, un postre que tiene remolacha y queso de cabra. Y idea de este plato es puro locura, pero se sirve con su sorbete de, de queso de cabra, sarapia, con su arrepita de zanahoria, con su grumble de choco azul, sirva de remolacha, es, es hermosa. Cuando tú piensas este postre, tú dices como, ah, asqueroso, pero cuando tú probas, es, es muy delicioso. Creo que en Finlandia comemos, normalmente, comemos más cosas en comida de la casa, cremosos, usamos mucho mantequilla, eneldo, toque de especies, no mucho, pero comida finlandés es muy natural, como tú tienes, tú tienes buena calidad de salmón. Y que tú piensas, ok, vamos a poner, si cogemos un elegante, ponemos como poco huevas de salmón, ponemos un salsa cremoso, unas papas, que es la que la gente en Finlandia le encanta, unos pepinos en cortina. Si tú tienes una comida elegante, un poco agrio, cremoso, con su papa, así grasoso, pescado, pero sabores muy naturales, pero elegantes. Y comida venezolana, para mí es diferente, pero es similar, es con su dulce de maíz, cachapas, ayacas, babelón, y esas cosas, que es similar, pero es, es ingredientes totalmente diferentes, pero estilo es muy mismo. Creo que poco más que es diferencia, es un poco más mantequilla, como es muchos papas en Finlandia, como así, pero aquí es su maíz y cosas, pero es, una idea es muy simple, como yo hago un nuevo postre en el menú que tenemos ahorita. Tenemos un clásico postre finlandés que me encanta, que es un queso de Norte Finlandia, que es como un queso fresco que hacemos, como horneamos, como rostizamos, y ese es un clásico que servimos con un crema caliente, es saborizado con canela y una marmelada finlandesa, pero bahía muy especial de Norte Finlandia, maravillosa bahía. Yo pienso, por un año, este postre que yo quiero, cuando yo hago mis cenas privadas, pero nunca yo busqué este tipo de queso que yo puedo usar para ese postre, porque postre finlandés siempre es con su baile y cosas que no tenemos allá, pero ahorita yo busqué por casualidad un queso que puede hacer como este mismo estilo, y yo pienso, vamos a hacer, porque sí, no hay este baile de Finlandia allá, pero yo pienso, ¿cómo puedo hacer los mismos sabores? Eso es súper fácil estilo para ese, yo pienso guayaba y túpiro de Amazonas y combinación, y las cosas otras que tenemos, serrapia y un poco de clavo, yo diseño este plato, es simple, pero es este mismo tipo de queso que tenemos en Finlandia, asado, horneado, suavecito, con un chantilly, aromitizado con canela, serrapia, globo, anis estrellado, y un sorbete de guayaba, con un salsita de túpiro, y una galleta crujiente de miel, y este tengo sabores, pero es mejor sabores que en Finlandia, porque aquí yo cociné para la gente la versión tradicional de Finlandia, y ellos están como, wow, es rico, pero cuando yo preparé ese, y ahí está, este es mejor, y esta es la fácil idea para hacer cosas con productos venezolanos con el estilo finlandés.